hola qué tal soy carla de lima perú bienvenidos a mi canal de punto cruz por fin para variar con bastante retraso estoy aquí para mostrar lo que logré avanzar durante el mes de marzo en realidad es poquito creo que este vídeo va a ser súper corto porque no tuve mucho tiempo para abordar pero igual no quería dejar pasar la oportunidad para mostrar lo que hice en el mes de marzo en total bordé el 15 de los 31 días del mes hice un total de 2660 cruces en 20 horas con 10 minutos y solamente bordé en cuatro proyectos me enfoqué más en uno porque ya me faltaba muy poco para poder terminarlo y entonces ese es el proyecto al que más tiempo le he dedicado y es el primer proyecto que les voy a mostrar porque lo logré terminar y se trata de relax nothing is under control un diseño de sara design studio que lo pueden encontrar en su página de etsy voy a colocar una foto de cómo lo había dejado en febrero ya me faltaba poco espera básicamente completar las letras y unos pequeños detalles en extremo arriba en el extremo superior e inferior y así me quedó completamente terminado bueno este proyecto lo realicé lo bordé en una tela un joverán de cam 32 el color es twilight blue y lo realicé dos sobre dos o sea dos celos dos hebras de hilo sobre dos de la tela este y lo hice con hilos de mc el proyecto lo inicié el 6 de agosto del 2023 con esperanza de borrarlo súper rápido pero estaba completamente equivocada y lo completé el 13 de marzo del 2024 en total fueron 29 sesiones de bordado y lo hice un total de 33 horas y media casi de bordados o sea mis sesiones de bordado han durado un poco más de una hora más o menos y como es un proyecto que estaba haciendo para regalar ya no lo tenía que digamos dar el acabado final para poder entregarlo y y así lo completé compré este marco para las personas que me ven de perú lo he comprado en la página de falabella y lo conseguí súper barato creo que me costó como 12 soles que viene a ser como menos de 4 dólares así que es súper barato y creo que le quedó perfecto bueno si no me equivoco la medida es de 15 por 10 bueno si es otra medida la colocó abajo pero si no me equivoco es una medida de 15 por 10 centímetros y me gusta me gusta como como ha quedado creo que bueno se ve reflejo pero creo que la tela que elegí que es como un gris un gris medio verdoso va muy bien con los colores sobre todo los del fondo que resaltan bastante y bueno este 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 bordado lo hice para mi hermana mi hermana gemela caro y lo hice con la idea de que lo ponga en algún sitio de su oficio a veces se estresa y bueno le he visto un montón de veces desde que lo terminé pero no se lo quería entregar porque lo quería tener para conducir el vídeo y ahí es el vídeo entonces ya ya se lo voy a entregar y nada este es el único proyecto que logré terminar durante el mes de marzo y ahora les voy a mostrar los proyectos que avance solo logré avanzar en tres proyectos este y en realidad ha sido poquito avance en cada uno de ellos el primero que les voy a mostrar el pp de pana es un kit de pana voy a colocar una foto de cómo lo había dejado en febrero este es un proyecto que quiero terminar antes que que culmine el año lo quiero terminar incluso en noviembre a más tardar para poder colocarlo en exhibirlo en la época de navidad y bueno entonces le tengo que hacer he sacado más o menos un cálculo que tengo que hacer alrededor de seiscientas cruces por mes si es que lo quiero terminar bueno así lo tenía en febrero y así lo llevo por el momento he trabajado básicamente completé un hilo que tenía aquí como que me había dejado pendiente de terminar el hilo y luego me enfoque este lo estoy haciendo en una aida blanca de count 16 conocidos que trae el kit que son de la marca este en gama y borde en este proyecto cuatro días hice un total de seiscientas noventa y cuatro cruces y llevo ya un 64 por ciento del diseño este hecho esta línea de acá este ya es el borde inferior del diseño entonces me falta si sigo así al ritmo que voy si lo si lo voy a si voy a lograr conseguir mi mi meta durante abril voy a enfocarme en este lado luego decidí avanzar en un heaven and earth que es el heaven and earth que es el heaven and earth que tengo en progreso con más tiempo lo comencé en el dos mil doce y se trata de heather un diseño de hanarín convertido a punto cruz por heaven and earth este voy a colocar una foto de cómo lo tenía y así lo llevo por el momento en este proyecto borde también cuatro días hice un total de cuatrocientas sesenta y dos cruces en cuatro horas y media y bueno me enfoque en la parte de aquí de la sombra del ojo o sea del párpado digamos la verdad es que tiene un montón de cambios de color y eso es lo que me está como que aguantando un poco el avance lo estoy realizando con hilos de mc y en una tela de cada 25 estoy usando una hebra de hilo sobre una hebra de la tela espero este año mi meta para este año es completar estas dos hojas bueno esta ya la tengo terminada y es completar esta de acá y las dos de abajo que me faltarían ya son este no son completas entonces creo que puedo avanzar rápido la parte más complicada de esta de esta parte o sea de esta página es el ojo una vez que termine el ojo ya es como que más no también no hay tanto cambio de color y finalmente el último el último proyecto en el que avance fue este uno de tela estampada es el gatito este rainbow cat voy a tratar de enfocar intercalar este mi meta o sea lo que me he planteado este año es como intercal tengo dos proyectos estampados y cada mes ir intercalándolos un mes uno un mes otro así para ver avance en ellos bueno voy a colocar una foto de como lo había dejado y así lo tengo por el momento en este proyecto también le dedique cuatro días e hice un total de 690 cruces en cuatro horas poquito más de cuatro horas no sé si llegan a distinguir lo que he logrado avanzar básicamente me enfoque en en esta zona hice un poco por aquí completé unos cuantos espacios que había dejado en blanco y luego avance hasta acá hasta este extremo ahí pueden ver hasta donde llegué llegué ya hasta el extremo este kit es está este gráfico está estampado en una ida de count 11 y estoy usando los hilos que trajo el kit tres hebras estoy usando tres hebras sobre un cuadradito de la tela tengo mucha curiosidad por ver cómo va a quedar porque si vemos el gráfico o sea el diseño en el que se basa este este bordado los colores como que no no son muy similares no sé una vez que llegue a la cara ya podré ver si realmente está bien si lo han convertido más o menos bien al punto cruz o no o sea si está bien definido a eso me refiero pero bueno eso lo sabré una vez que llegue a la cara y nada eso es todo lo que logré hacer en un mazo fue muy poquito pero igual estoy contenta porque logré terminar un proyecto ya en lo que va del año he completado dos dos proyectos al poco tiempo que tengo para dedicarle al bordado me doy por satisfecha y nada eso es todo por hoy como dije iba a ser un video súper corto este y nada para marzo para abril tengo planeado terminar otro proyecto que también ya me falta muy poco este y nada tengo dos proyectos que tengo que iniciar uno es que me han pedido un es un pedido y el otro es otro que tengo en mi lista de proyectos que quiero hacer ya hace algún tiempo entonces quiero por lo menos comenzar como estoy terminando proyectos a medida que voy terminando voy comenzando también este y nada eso es todo por hoy muchas gracias por ver el video y nos vemos en mayo en mayo ya que rápido está pasando ya nos vemos en mayo para mostrarles mis avances de aquí bye bye